Cinefilos, el día de hoy les quiero comentar tres películas musicales que sí o sí tienen que ver, si nunca las han visto, se tienen que dar una oportunidad porque se trata de tres grandes películas que involucran a la música de una manera sensacional. La primera es un clásico que tal vez ustedes sientan un poco viejo, pero no lo es, es un clásico, esa es la diferencia, y se trata de El Mago de Oz con Judy Garland. Qué mejor momento que el que estamos atravesando para darle un nuevo vistazo a esta cinta, que tal vez tiene el propósito de ser más infantil o con el público meta, que son los niños. Sin embargo, es una historia de libertad, es una historia de la búsqueda, también de identidad, claro, con un montón de personajes que elevan ese sentido de la magia de la mano de Judy Garland, una de las grandes estrellas de cine. Mi segunda recomendación es una de mis películas favoritas, no solamente en el aspecto musical, sino de todos los tiempos, bajo la gran interpretación de Julie Andrews, y me refiero a Mary Poppins. La verdad yo creo que Mary Poppins fue una especie de enana, de maestra, de madre postiza para muchas personas que crecieron viendo esta película. Creo que a pesar de que tiene unos valores bastante formales, o que la educación de ese entonces, además de que la película es de época, se pueda sentir un poquito cuadrada, al final con todas las enseñanzas que tiene, la música, la técnica de combinar un 2D en animación con live action, sigue funcionando de una manera muy gratificante, y para mí sigue siendo mucho mejor que la secuela que llegó después con Emily Blunt. Y finalmente, un clásico de Olivia Newton-John y John Travolta, Vaselina o Grease. Creo que es una de las películas que más fácil se puede identificar su música. Sigue teniendo un soundtrack que las personas a través de diferentes generaciones van a continuar tarareando. Además de que es sensacional ver los pasos de baile que tenían estos dos actores en su juventud. Una clásica historia y un relato de verano, de aventura y por supuesto de amor. Hay muchas películas musicales que no se pueden perder, pero estas son mis tres recomendaciones. También en los comentarios díganme para ustedes cuáles son las mejores películas en el cine musicales.